Hola, la geometría proyectiva suele ocuparse de las relaciones entre las formas y las representaciones o imágenes que resultan de proyectar dichas formas sobre una superficie. Las proyecciones pueden interpretarse como las sombras de los objetos. El arquitecto italiano León Battista Alberti fue uno de los primeros que experimentó con la geometría proyectiva debido a su interés por la perspectiva en el arte. Los artistas y arquitectos del Renacimiento se preocuparon en general por los métodos de representación bidimensional de objetos tridimensionales. Alberti colocaba una pantalla de vidrio entre él y el paisaje, cerraba un ojo y marcaba sobre el vidrio algunos puntos que iban formando la imagen. El dibujo bidimensional resultante lograba una impresión fiel de la escena en tres dimensiones. El matemático francés Gerard de Sack fue el primer matemático profesional que formalizó la geometría proyectiva mientras buscaba modos de extender la geometría euclidea. En 1636 publicó su ejemplo de método universal respecto a la práctica de la perspectiva, donde presentaba un método geométrico para construir imágenes de objetos en perspectiva. De Sack examinó además las propiedades de las figuras que conservaban su forma tras establecer la perspectiva. Pintores y grabadores se sirvieron de estos hallazgos. La obra más importante de De Sack, borrador de un intento de hallar el resultado de la intersección de un cono y un plano, publicado en 1639 abordaba la teoría de las secciones cónicas por medio de la geometría proyectiva. En 1882 el ingeniero y matemático francés Jean-Victor Poncelet publicó un tratado que revitalizó el interés por la geometría proyectiva. En la geometría proyectiva los elementos, por ejemplo los puntos, las rectas y los planos, suelen conservar su categoría de puntos, rectas o planos. Sin embargo, las longitudes, las relaciones entre las longitudes y los ángulos pueden cambiar bajo la proyección. En geometría proyectiva las rectas paralelas de la geometría Euclidia se cruzan en el infinito al proyectarse. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros vídeos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.